Este lunes a primeras horas de la noche, una cámara de seguridad registra el momento donde un metrobús impacta de frente contra una motocicleta. En ella iba a bordo una pareja que lamentablemente pierde la vida. Este accidente ocurrió en Ciudad de Panamá en la vía José Domingo, una de las principales vías del país. ¡Suscríbete al canal!